¿Por qué aumentamos o no podemos controlar nuestro peso corporal? La realidad es que si bien hay varios factores que juegan en esta ecuación, los alimentos que consumimos juegan el rol principal. Y en esto lo primero que tenemos que entender es que hay determinados alimentos que contribuyen a nuestro aumento de peso más que otros. Por eso te propongo que a continuación veamos una lista con los 10 alimentos de uso regular en nuestras dietas que, aunque en algunos casos no lo sepamos, están contribuyendo a nuestro aumento de peso corporal día tras día. Pero antes de empezar con la lista, quiero que prestes atención a este dato que te voy a dar y que te lo memorices, que lo guardes, porque te va a hacer entender cuánto influye cada uno de estos alimentos en el aumento de grasa corporal. Y el dato es que un gramo de grasa equivale a 9 calorías. Y si bien esto no es 100% lineal, puede hacernos entender cómo al final del día, si nos excedemos en el balance calórico, es decir, si ingerimos más calorías de las que quemamos, vamos a ir acumulando esos gramos de grasa en nuestro tejido adiposo. Te repito, esto no es 100% lineal, pero para que tengas como referencia, pensá en que 9 calorías de más consumidas nos va a hacer ganar un gramo de grasa al final del día. Y de la misma manera, lo contrario, es decir, cuando terminamos en déficit calórico. Y es por eso que los planes de nutrición para bajar de peso o para controlarlo, especialmente los que están hechos para personas que hacemos actividad física, contemplan en promedio un déficit diario de unas 400 calorías. De esa forma, vas a bajar de peso de forma saludable, es decir, sin caer en problemas propios de la falta de nutrientes. Y al mismo tiempo, tendremos la energía suficiente como para poder cumplir con nuestros entrenamientos. Recordá entonces ese dato, esas 9 calorías por cada gramo de grasa. Y ahora sí, vamos a ver la lista para entenderla. Y en el número 1, ubicamos a las bebidas gaseosas o refrescos. Y el mayor problema en este caso, aunque no el único, es que estas bebidas tienen altas concentraciones de calorías y de azúcares, pero al mismo tiempo carecen de nutrientes como, por ejemplo, vitaminas, minerales, fibra o antioxidantes. De hecho, las investigaciones muestran que las personas que las beben con regularidad tienen más probabilidades de aumentar de peso que las que no lo hacen. Y en concreto, este estudio encontró que las personas que beben gaseosas en su dieta normal consumen 572 calorías más por día. Con el tiempo, esto podría conducir fácilmente a un aumento de peso. Y si tenemos en cuenta el dato anterior, esto de que un gramo de grasa equivale a 9 calorías, vamos a hacer las cuentas y a caer en que son en promedio unos 63 gramos de grasa acumulada por día, producto de beber gaseosas. Y dirás, esto no es tanto, son 63 gramos. Ok, 63 gramos por día. Multiplicalo y a fin de mes vas a tener casi 2 kilos de grasa acumulada. Y al final de un año calendario vas a ver acumulado más de 22 kilos de grasa en tu cuerpo, solamente producto de beber gaseosas de forma regular, beber gaseosas a diario. Y como ya vimos en otros videos de este canal, la trampa aquí está en que nuestro cerebro está preparado para entender mejor a las calorías que ingresan de forma sólida y no a las que ingresan en los azúcares líquidos. Y por eso tomamos y tomamos, pensando o al menos nuestro cerebro entendiendo que no pasa nada y que no están entrando tantas calorías. Pero ahí está la trampa y por eso son muy peligrosas para nuestra salud este tipo de bebidas. Por supuesto, como en todos los casos, al menos para mí entender, no se trata de erradicar por completo de tu vida las bebidas gaseosas o refrescos. Se trata de conocer estos datos, saber esto, para poder obrar en consecuencia y tomar las determinaciones que más nos sirven. Y aquí, una vez más entonces, nos metemos con los hábitos de consumo. No pasa nada si subís 63 gramos de grasa corporal por día. El tema son todos los días. Por eso, no pasa nada si de vez en cuando, en una reunión, con amigos, en una fiesta, tomás un vaso de gaseosas. El tema es si todos los días tomás bebidas gaseosas, por ejemplo, con las comidas. Ahí está el problema. Vamos ahora con el número 2 de la lista y ahí nos metemos con el café azucarado. El café es una bebida rica en cafeínas y en una variedad de antioxidantes capaces de promover nuestra salud. Algo que ya vimos en un video en este canal que te voy a dejar aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que puedas verlo. Sin embargo, cuando endulzamos con azúcar al café o a las bebidas a base de café, como los frappés, café con leche o mocas congelados, pueden llegar a contener tanta azúcar como las gaseosas o refrescos. Y aquí, al igual que en el caso anterior, no solamente nos van a hacer aumentar de peso, sino también a poner en juego nuestra salud, aumentando el riesgo de enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovascular y diabetes tipo 2. La mejor opción entonces es no endulzar el café, tomarlo amargo, algo que se acostumbra mucho en ciertos países, en otros no tanto. Pero claramente es cuestión de acostumbrar a tu paladar. Una vez que lo haces y que ya sentís ese sabor amargo como algo agradable, después hasta te cuesta meterle azúcar y tomarlo dulce. Y también entendé que en muchos casos el café molido que compramos en el supermercado viene torrado con azúcar. Esto significa que tiene grandes cantidades de azúcar ya incluidas en ese grano molido. Así que no vas a tener posibilidad de tomarlo sin azúcar, aun cuando no le agregues con la cuchara en la taza. Ten en cuenta eso también a la hora de comprarlo. Y por supuesto lo mismo pasa con las bebidas que compramos en las tiendas, de las que ya conocemos todos, en donde los azúcares vienen ya incluidos en la bebida más allá de lo que le agregues. Por eso, atención con esto, lo mismo no es que están prohibidas y que nunca más vas a poder beberlas, sino a tener en cuenta de que no son tan saludables y las tomás día a día como un hábito de consumo diario. Seguimos con la lista y en el número 3 encontramos a los cereales azucarados para el desayuno, muchos de los cuales están cargados de calorías y azúcar agregada. Inclusive algunas variedades llegan a contener 13 gramos de azúcar por cada 36 gramos de cereal. En otras palabras, esto equivale a que estos cereales azucarados tienen hasta un 40% de azúcar en su contenido. Una locura. Pero ese no es el único problema porque además estos cereales están altamente procesados y refinados, lo que significa que se les ha quitado gran parte de la fibra y los nutrientes que se encuentran en los granos integrales. Son varias las investigaciones que sugieren cambiar los granos refinados por granos integrales para ayudar a prevenir el aumento de peso y mejorar la calidad de la dieta. Lo bueno de todo esto es que hay soluciones que están al alcance de nuestra mano porque sabemos que podemos conseguir fácilmente cereales en forma integral. Ya hemos hablado aquí mucho de la avena, que es prácticamente un cereal sin procesar, más allá de que está aplastado, arrollado, cuando lo comemos en hojuelas. Y un caso muy similar es el de la quinoa en grano, que solamente necesita ser previamente cocida, hervida con agua y nada más que eso. Ahí tenés un grano integral 100% y que además tiene propiedades muy interesantes para nuestra salud. Y si aún así para tus desayunos querés seguir optando por los cereales que vienen en caja, fíjate bien en sus etiquetas, en su información nutricional y elegí los que tengan menos cantidades de azúcares agregados y también los que estén menos procesados. Vamos con el número 4, la pizza. Un clásico de las comidas cuando estamos apurados o no sabemos qué comer. Pero desafortunadamente la mayoría de las pizzas que compramos tienen un alto contenido en grasas, carbohidratos refinados y calorías. Sin embargo, lo bueno es que con todo esto la pizza aún puede encajar en una dieta saludable. Siempre y cuando, por supuesto, la disfrutes con moderación y ocasionalmente. Además, ten en cuenta que no todas las pizzas son iguales. Por ejemplo, podés probar con versiones caseras más saludables que contengan verduras, proteínas sin procesar como, por ejemplo, rebanadas de pechugas de pollo cocidas, cantidades más pequeñas de queso y masas integrales. Y en el número 5 de la lista vamos con los helados, otro clásico, al menos en donde vivo, a la hora de las juntadas con amigos o de ver una película o serie en casa. Sin embargo, la mayoría de los helados comerciales tienen un alto contenido de azúcar y grasas y con ello un alto contenido de calorías. Además, teniendo en cuenta que el helado comúnmente se consume como postre, puede agregar muchas calorías a tus comidas, inclusive cuando ya estés lleno o llena después del plato principal. Por esta razón, lo mejor es disfrutar de los helados de forma ocasional y no como alimentos regulares en tu dieta. Y además, una buena opción es prepararlo de forma casera con bananas congeladas, para lo cual previamente vas a pelarlas y trozarlas, y un poco de yogur natural, licuando todo esto en una procesadora vas a obtener una crema muy deliciosa, nutritiva y refrescante. En el número 6 de este top de alimentos nos encontramos con las galletas y productos panificados, que normalmente contienen una combinación que es una auténtica bomba de tiempo. Grasas, más azúcares, más harinas refinadas. Por dar un ejemplo, solamente dos de estas galletitas, que aquí se consume mucho, se las conoce como pepas, tienen 125 calorías. Y el problema es que, en general, cuando comemos no nos comemos dos solamente, por lo menos cuatro o seis. Y ahí, en ese caso de comer solamente seis, estaremos totalizando unas 375 calorías. Con lo que, si estamos haciendo déficit calórico, vamos a echar todo a perder. Y si no estamos haciendo déficit calórico, vamos a estar en superávit calórico, y vamos a estar subiendo de peso día a día, solamente consumiendo algunas de estas en el desayuno, en la merienda, o en el resto del día como snack. Otro ejemplo es el de las donas glaseadas, que en una sola unidad llegan a contener más de 300 calorías. En el puesto número 7 nos encontramos con las papas fritas, que son una opción popular de refrigerio o guarnición, especialmente cuando se come fuera de casa. Una porción en promedio de unos 117 gramos contiene alrededor de 378 calorías, con lo que solamente con esa porción de papas fritas nos está pasando lo mismo que en el caso anterior. Además, la mayoría de las papas fritas comerciales también tienen un alto contenido de grasa y sal, dos ingredientes sabrosos, pero que aumentan el riesgo de comer en exceso. Y, por otro lado, también solemos comer a las papas fritas juntas con otros alimentos que son altos en calorías, como por ejemplo las hamburguesas y las bebidas gaseosas. También muchas personas suelen comer las papas con aderezos como por ejemplo ketchup o mayonesa, que suelen tener altos contenidos de sal, azúcar y grasas. Y todo esto combinado significa que estaremos comiendo una altísima cantidad de calorías en una sola ingesta, lo que indudablemente va a aumentar nuestro riesgo de subir de peso. Una solución a esto es en lugar de freír las papas, hervirlas u hornearlas antes de condimentarlas con nuestras especias y hierbas favoritas. En el número 8 encontramos a los jugos de frutas, que aunque se considera a menudo una bebida saludable, la mayoría de las marcas comerciales contienen tanto azúcar como las bebidas gaseosas. Además, el jugo carece de fibra y otros nutrientes que vamos a ingerir cuando consumimos las frutas enteras. Y aquí, una vez más, la solución está en volver a lo simple, a lo natural, comer las frutas enteras o hacer los jugos en casa, exprimidos. Y si querés seguir optando por las opciones envasadas, lee las etiquetas. Fíjate en su contenido de azúcar, fíjate en su contenido de jugo de fruta verdadero y cuánto tiene de otros ingredientes. En el número 9 de este top 10 nos encontramos con los chocolates. El chocolate negro se ha relacionado con numerosos beneficios para nuestro organismo, incluyendo la salud de nuestro corazón y las funciones cerebrales. Sin embargo, la mayoría de los chocolates con leche, blancos y producidos comercialmente, tienen altos contenidos de azúcar y grasas agregadas. En general, esto significa que el chocolate, independientemente del tipo, puede contribuir al aumento de peso si se come en grandes cantidades con demasiada frecuencia. Y en el número 10 nos encontramos con las comidas rápidas y otros alimentos ultraprocesados. La comida rápida a menudo se considera una alternativa conveniente y que ahorra tiempo para cocinar en casa. No obstante, como vimos en detalles en este video que hicimos en el canal hace un tiempo, que también te voy a dejar debajo en la descripción y en el comentario destacado para que puedas verlo, los alimentos ultraprocesados parecen ser la mayor causa, el mayor responsable de la epidemia de obesidad en el mundo. Si bien no todos los alimentos procesados son iguales, muchos tienen un alto contenido de calorías, azúcar agregada, grasa y sodio. Por esta razón, muchos estudios han informado que comer comida rápida con más frecuencia podría estar relacionado con un mayor riesgo de obesidad, junto con problemas de salud como enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Por lo tanto, deberías tratar de evitar lo más posible estos alimentos. Y cuando los compres, fíjate bien las etiquetas, lee bien la información nutricional, buscando productos que sean bajos en calorías, azúcar agregada y sodio. Y ten en cuenta que si reducís la cantidad de alimentos de este tipo que incluís en tu dieta regular, no solamente vas a estar ayudando al control de tu peso, sino también a tu calidad de vida y a tu salud. Siempre trata de optar por los alimentos que están presentes en la naturaleza. Ahí vas a encontrar huevos, carne sin procesar, como por ejemplo pescados, pollo, vaca o res. Vas a encontrar también granos enteros, vas a encontrar legumbres, vas a encontrar frutas, verduras, un montón de cosas más. Pero no vas a encontrar nunca un paquete de papas fritas o una bolsa de azúcar refinado o un paquete de harina. Esto, repetimos, no quiere decir que nunca más puedas comer algo que viene en un paquete, algo que está elaborado. Esto quiere decir que tenés que controlar tus hábitos, ahí está la palabra, cuáles son tus hábitos de consumo y cuáles son las cosas que consumís de forma extraordinaria de vez en cuando, cuando hay alguna reunión, cuando hay un evento o ocasión especial. Para eso, lo primero que tenés que tener es información. Y ese es el objetivo de este video, informar, educar. Nada más que eso, de ninguna manera reemplaza la consulta con un profesional. A esto te lo repetimos siempre, ni este video ni ninguno de los que vas a ver en este canal. Su objetivo es simplemente informativo para ayudarte a tomar las mejores decisiones. Como siempre, si te gustó, déjale tu me gusta, también déjale un comentario debajo y me ayudas mucho más aún si también lo compartís entre estos contactos de WhatsApp o en tus redes sociales con personas a las que puedan interesarles estos temas. Abrazo de Finisher para todos.